Luego de acertar con su predicción sobre un sismo en julio, ahora Mon evidente alerta sobre lo que viene para México y el mundo con la luna roja, o de sangre, que se verá el próximo 27 de julio. Nuevamente en su sección la ruleta esotérica del programa hoy, Moni mencionó lo que sucederá en los próximos días. Pues hay buenas noticias para nuestro país, según Moni. A partir del 27 de julio México va a renacer, tendremos 13 años de abundancia, solo hay que darle tiempo al tiempo. Así, recomendó cuidar el dinero y el amor. Entérate, Héctor Herrera se sometió a una cirugía y regresó con nuevo rostro. El fin del mundo. Sobre los rumores que esta fecha está marcada como el fin del mundo, aseguró no señores, no se va a acabar el mundo, hay que seguir pagando las deudas, hay que seguir viviendo y enamorándonos. Ve aquí todas sus predicciones. El 27 de julio también será un día especial para la astronomía pues se registrará el eclipse lunar más largo del siglo XXI, con una totalidad de 102 minutos. No te pierdas, ONG, producción de hoy le da vacaciones forzosas a Andrea Algarreta.